No pasa nada, pariente, al estilo del parral, chonchis, dice mi compa. Péguenla en la bucana, viejón, pura gente de Santana. Y arriba, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, pariente, y todos los paisanos que andan como hueso, todas las muerritas guapas. Y márquenle, mi compa, para acá, no pasa nada, viejón, y dice y suena más o menos, al estilo de la banda, ilusión y suena. Saludos, mi compa, todito, que anda como hueso, pariente. Péguenla en la bucana, compa. Aquí en el parral me gusta andar, también me paseo allá en Santana. Mi padre es ama, soy yo, mi nini, el chabelo X, el espalde a mí. Hoy nos vivimos con los enemigos, el que anda en montañas, ese es mi padrino. No pasa nada, pendiente, plavada, ya se está acercando el fin de semana. Aquí está sonando allá en mi rancho, quizás con plavitas, vinito tomando. Con el fin se pendiente a mi lado, me está protegiendo la vida del rayo. Soy amigo de Iván Archibaldos, también del gordo, el hijo del mayo. A la vez lo miro a todos y a diarios, saludos por el fantasma y el bravo. También se le extraña al primo Marcos, lo llevo en mi pecho, era buen muchacho. Hay que acostumbrarse a la verdad, la vida aquí está y también nos da. Que nos fuiste moreno muy luego, nos sentaste bonitos recuerdos. Con tu barbita siempre lo recuerdo, tu barbita, mi padre, mi querido abuelo. Rodeado de amigos, me la paso siempre, y siendo seguido, también con mujeres. No falta la banda, no falta el norteño, la música en vivo. No falta la banda, no falta el norteño, la música en vivo. No hay más minuscule, más cerveza, me habla, dice, son yo para él ya la fiesta. Ya fue todo por hoy mi plan, con los días que no he dormido nada. No pasa nada, vuelvo a recalcar, que algún problema respondeme a pagar. Con el reprocho voy a descansar Para agarrar fuerzas y luego cristiar